¡Aplausos! ¡Cuántos tragos a tenerlo amorto! ¡Cuántos tragos a tenerlo se han deseado! ¡Él decía que era culpa en mi vida! ¡Ya no va a tener su libertad! ¡Yo le dije si no estás tú! ¿Qué voy a hacer si no estás tú? ¡Y es a mí lo que es peligroso! ¡De ser siempre en la verdad! ¡Sí! ¡No quiero que has sentido enamorada! ¡No! ¡No digas que le tienes cánico! ¡Yo le dije si no estás tú! ¿Qué voy a hacer si no estás tú? ¡Y es a mí lo que es peligroso! ¡Decir siempre en la verdad! ¡Ah! ¡Por eso aquí! ¡Tengo yo esta fiesta pero sin ti! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! ¡Esta noche me siento contenta! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Aparecido lo que yo me esperaba! ¡Aparecido! ¡Aparecido! ¡No se parecía nada a él! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Aparecido lo que yo me esperaba! ¡Aparecido lo que yo me esperaba! ¡No digas que le tienes cánico! ¡No digas que le tienes cánico! ¡Que me ha dicho si no estás tú! ¿Qué voy a hacer si no estás tú? ¡Esta noche es peligroso! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!